Y aquí se venía el remate de la etapa. El ciclista que vemos en pantalla se preparaba listo para celebrar su victoria en el Giro de Sicilia en la etapa número 3. Se trata del suizo Joel Suter, el ganador. Fue el más fuerte en el día de hoy en esta tremenda etapa del Giro de Sicilia. Y aquí lo podemos ver claramente en las imágenes. Una etapa que digamos que rompe piernas con una inclinación importante en la línea de meta. La etapa número 3 que tenía salida en Elena y llegaba a Termini y Merece. Una etapa de 150 kilómetros. Podemos ver una etapa súper, súper hermosísima. Vamos a ver qué nos dice en la entrevista el suizo Joel Suter. ¿Qué sabías de lo que sucedió detrás de ti? Ah, yo sabía que algunos equipos se acercarían porque no había otra gran equipa en la frente. Así que, en el momento en que tenemos solo un minuto, yo decidí salir a la línea porque no fue tan rápido. Yo pensé que nos acercamos. Así que, sí, ese fue el plan. Tú eres campeón Swiss para el time trial, pero este es tu primer ganador pro en la calle. ¿Cómo se siente? Ah, súper bien. No hay más palabras en el momento. ¿Cómo es importante para tu equipo? Porque este es un nuevo equipo a este nivel. Por supuesto, es como que cada buen resultado, cada ganador es importante para lograr mejor y mejor para el whole team. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Las palabras del ganador de la etapa, el suizo Joel Suter. Pero vamos a ver cómo quedó el totem de esta carrera. Buena entrevista ahí por Joel Suter. Y también parece que no había una cámara con otra cámara con él más. Parte de la clima. Sí, perdimos la track de él, pero no perdimos la track de la pelotón. Estaba bien informado por el team car que todavía tenía esa distancia. Relajado el ciclista. Bueno, ahora sí, aquí la tenemos. Joel Suter ha ganado la etapa, la etapa número 3, con 3 horas, 33 minutos y 14 segundos. En la segunda casilla entró Filippo Fiorelli. A 4 segundos, bueno, a 4 segundos entraron todos. Bueno, ese pelotón principal. Tercer lugar para Elia Viviani. Ahí está. Cuarto, para Gisuk Epis. Quinto, Vicenzo Albanese. Sexto, Luke Wirtgen. Séptimo, Nicolás Bonifacio, que fue el vencedor en la etapa anterior, la etapa de ayer. Aquí tenemos el octavo, Nicky Foros Arvanitouf. Uy, ¿dónde será ese? Mío, qué barbaridad. Noveno para Kevin Coglioni. Y cerrando el top 10, ahí tenemos el infaltable, Diego Ulysses. Pero vamos a ver cómo entonces ha quedado la general tras la etapa número 3 de este Giro de Sicilia. Aquí lo tenemos. Veamos el resultado de cómo va la carrera hasta el momento. Aquí está. Fischer Black se mantiene en el liderato. El corredor del UAE. Ahí está. Ha pedaleado 11 horas, 25 minutos y 52 segundos. Segundo lugar para Vicenzo Albanese. Está solamente a 6 segundos. Uy. Tercer lugar para Diego Ulissi a 14 segundos. Cuarto para Walter Calzoni, 18 segundos. Bueno, de aquí para abajo todos están a 18 hasta el top 10. Cuarto. Uy, aquí un empate. Pero cómo así, por qué, cómo así. Y no, 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 este es 5. Eso fue que la producción se equivocó en el número. Quinto, Alex Luzenko. Sexto para Gove Godsen. Séptimo para Kevin Coglioni. Octavo para Valerio Conti. Noveno, Damiano Caruso. Y cerrando el top 10 de esta clasificación del Giro de Sicilia, corrida a la etapa 3, está Thomas Luziano. Pesenti. Así es, Thomas Pesenti. Bueno, entonces se los presentamos. Este fue el ganador en el día de hoy. En la etapa número 3, el suizo Joel Suter. Gracias por ver el video.